En una ciudad donde hay que estar conectado con el trabajo aún después de horas laborales, que alguien venga a decir que eso atenta con la calidad de vida del empleado es noticia. En los años pasados había mucha ley que se ha puesto en los libros para proteger a los trabajadores y yo creo que esa ley no ha contado la realidad que la tecnología ahora se está usando. El concejal Rafael Espinal llama a su proyecto de ley el derecho a desconectarse. Protegería a los trabajadores de la obligación de trabajar horas extras sin cobrar y convertiría en ilegal la exigencia del empleador de contestar mensajes de trabajo tras concluida su jornada laboral. Imagínate levantándote a la una mañana con un dean del teléfono para contestar una respuesta de tu jefe. Yo creo que no es justo. La ley del derecho a desconectarse multaría a las compañías que no la cumplan con 250 dólares por infracción, 500 dólares más compensación si hay represalias, y 2.500 dólares más remuneración si el empleador despide al trabajador. Ellos todavía tienen el derecho de llamar al empleado. Lo que esto dice es que el empleado ahora tiene derecho a decir que no. La propuesta recibió una ovación en las calles. De acuerdo que esa propuesta de ley cubra a los trabajadores que tengan sus propios derechos y los empleadores que lo respeten. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.